Finalmente, el premier hoy día también habló de que hacia fines de agosto se convocará el Acuerdo Nacional. Estos suelen hacerlo como espacio de diálogo, pero que también ha mostrado, si quieres... Tantas veces manoseado el pobre Acuerdo Nacional. Sí, y ahí hay para muchos que convocar a los partidos para enfocarse en la sociedad civil, enfocarse en los grupos sociales con los que el gobierno tendría que buscar un acercamiento. Y en el entorno presidencial, hoy una noticia desde la Fiscalía, se está pidiendo la reprogramación de esta citación de la presidenta Aina Boluarte por el presunto plagio del libro. Están allí intentando ganar tiempo desde el Palacio de Gobierno para esta investigación que está abierta de oficio y que tiene a la presidenta como principal investigada. Principal investigada porque recordemos que Punto Final demostró que este libro, más allá de que la presidenta dijo, no fue publicado, no se vendió, sí se publicó. ¿Y cómo se publica un libro cuando se hace el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú? Si yo efectivamente escribo algo, lo encuaderno bonito y lo reparto entre mis compañeros, eso no es un libro publicado. Porque no lo, pero el entregarlo a la Biblioteca Nacional y dejar tu depósito legal por el que se hace un pago incluso. Exacto. Eso ya lo hace un libro, una publicación. Sí, tal cual. Allí la salida de la presidenta ha sido mencionar que era una monografía que no tenía interés de ser publicada. Y la puso en su currículum para postular a Reniek. Tal cual, incluso sin negar el plagio. Pero esta es una investigación que está comenzando. La presidenta se excusa de ir hoy a responder ante los fiscales que investigan esto.